Mi querida Carito Martínez, ¿cómo estás, Caro? Yo, Mati. Súper bien, contenta de terminar la semana acá. Así es, un día más, ¿cierto? Un día, el fin ya de esta semana hábil y vamos a conversar de un tema que mucha gente en la casa está esperando todos los viernes. Mira, ¿sabes qué? Es una palabra que yo estoy segura que la voy a decir. Más de un recuerdo les va a traer. ¿Cuál es la palabra? Poltergeist. ¿Poltergeist? ¿Qué es? Así mismo, una gran película, aparte de la gran película. Lo hemos escuchado por una gran película, por eso te iba a decir que es algo que recordamos. Claro. Son fenómenos que recordamos y que los tenemos muy presentes. Pero ya está con nosotros en estudio nuestro amigo Jorge Ulloa. ¿Con quién vamos a conversar de estos temas? ¿Qué nos va a explicar también un poquito mejor? ¿Qué son? ¿Cómo reconocerlos? ¿Cómo diferenciarlos de otros fenómenos? ¿Y qué hacer también? Así es, pues antes de presentar a Jorge expliquemos nosotros lo que entendemos del Poltergeist. Y así es, Jorjito, después nos explica en detalle. Claro, ahí toma nota, Jorge, para que pueda decirnos en qué estamos bien y qué no. Bueno, ¿será que son estos ruidos que escuchamos de repente en la casa cuando decimos que nos están penando? ¿Será que nos cierran la puerta? ¿Será que botan las cosas? Mira, de hecho, el concepto, Poltergeist, la palabra, viene de dos vocablos de origen alemán. De Poltergeist, que es ruido, algo ruidoso, algo que es ostentoso. Y de Gaze, que es fantasma. Perfecto, entonces. Entonces sería como un fantasma escandaloso. Fantasma ruidoso. Fantasma ruidoso, fantasma escandaloso. Muy bien, ¿cómo estás, querida Caro? Muy bien. Bien, sí, exactamente. Eso es, un fantasma enojón. Bueno, hay varias partes de lo que es un Poltergeist, obviamente a través de portales. Uno a través de algún niño que esté en la preadolescencia, pasando de la adolescencia. O sea, generalmente, ahí los vamos a clasificar. Y el tercero, a través de las típicas casas embrujadas. En esos tres se produce lo que es un Poltergeist. Un Poltergeist, en el fondo, es una acumulación de energía biomagnética, que en esos momentos, cuando hay harta energía, ellos vienen, toman esa energía y hacen obtención para que las personas, yo les hablé, asustar a las personas para que voten hidrógeno 48. Claro. Entonces, al votar hidrógeno 48, ellos se alimentan mucho más y se va produciendo la rueda, entonces ellos se van quedando ahí. Pero el fenómeno Poltergeist que más común es en las casas es cuando hay un adolescente. Ajá. Cuando el adolescente está enojado, muchas veces está enrabiado, cuando tienen rabia, aparecen los egregores negativos que yo les expliqué y producen cierto tipo de cosas. Sobre todo, ahora, después del 2012, muchos niños empezaron a despertar. Ya vienen despiertos más que las generaciones anteriores. Te refieres espiritualmente, ¿no? Habitualmente. Entonces, al estar más despiertos tienen capacidad y cuando se enojan, estos egregores hacen que funcione dos, tres veces más fuerte y de repente el celular abajo, la tele se apaga, se prende, las luces empiezan a parpadear, la típica escena que mostraban que la tele estaba en... Esa fue una de las mejores... Sí. ¿Por qué? Porque con eso se provoca una cosa que se llama contacto también. Lo usaban mucho antiguamente para comunicarse a través del agua o un canal de televisión que empiece con solamente sonido de fondo. Ya. Para hacer psicofonía también la usaban. Recibían mensajes de ahí. Sí. Tú la colocas, colocas en el ambiente y a través de un fonocinema tú haces una conversación también. Perfecto. Esas fueron las primeras que se hicieron. Las primeras psicofonías. Psicofonías que se hicieron. Wow. Y usando el sistema Porter Gay. Claro. Lo que pasa es que si hablamos un poquito de psicofonías también, suponemos que estas entidades o estos espíritus no tienen cuerdas vocales. No, claro. No tienen cómo comunicarse a través de la voz. Entonces necesitan transformar este sonido que sea reconocible por nosotros. O sea, como es como una forma de canalizarlo y como de transformarlo en palabras o transformarlo en un sonido que sea reconocible a los oídos de nosotros. Y eso se hace a través de ruidos blancos que se llama, que podría ser el ruido blanco del agua. Ya. Que es este chorro de agua o esta como radio mal sintonizada o televisor mal sintonizado. Es como la película cuando sale así. El aro, esa película. El aro, ¿verdad? Claro, sí. Mire, estamos viendo imágenes ahora de la famosa película producida por Steven Spielberg. Tremenda. Tremenda, que se estrenó en 1982. Y bueno, es un ícono. Hay tres sagas y en el 2015, de hecho, se hizo un remake de la película Poltergeist. Y hay toda una nebulosa en torno a la película. Entra un egregor gigante. ¿Tú sabes que en todas las películas que hicieron siempre falleció una persona? ¿En serio? ¿En la producción? En todas las poltergeist. Se dice que es la película maldita de director. O sea, película en términos de producción maldita. En cada una de las sagas falleció un personaje o un actor o quedaban muy mal heridos también parte del equipo. Oye, y yo había escuchado que no solamente en esta, que también me impresiona el dato que ustedes están dando, pero en varias películas de terror los actores quedan con secuelas porque sienten de verdad la energía. Claro, lo que pasa es que son tan buenos actores, se meten tanto en el programa que ellos crean y a través de todo lo que se está gestionando crean un egregor gigante. Entonces, al crear un egregor gigante, el egregor da lo que están pidiendo. Claro. La niña de, si no me equivoco, de Laro fue la que quedó del exorcista. Fue la que quedó en el psiquiatra. De hecho, la protagonista de esta película, una estadounidense que nació en 1975, no alcanzó a cumplir los 13 años. A los 12 años falleció cuando iba a nacer la tercera parte de la película, la saga. No la pudieron terminar con ella porque ella falleció. Y falleció de una enfermedad muy extraña que no pudieron nunca detectar de qué se trataba, de una enfermedad del estómago. Y fallece. Qué fuerte. Fallece. Sí. Ahora bien, la otra parte, los poltergeist, se forma a través de los portales. Estos portales, dependiendo el día, dependiendo la hora en que se haga, dependiendo las personas, porque tú puedes abrir un portal conscientemente y provoca... Cuando tú juegas a la Ouija, por ejemplo, tú estás abriendo un portal. Claro. ¿Ya? Entonces, por eso que hay que tener mucho cuidado, porque cuando se abre un portal, obviamente nosotros no lo vemos. Pensamos que no está, que no existe. Claro. Pero, después de un rato, empiezan a suceder cosas. Por algo se empiezan a mover los vasos. En el fondo, antiguamente se daba más por la sencilla razón de que no estaban la televisión, no estaban los radios, no estaban los celulares, no estaba el aire acondicionado, no estaba el microondas. O sea, cosa que ellos también se alimentan de la energía. Entonces, para ellos es muy fácil hacer explotar un microondas o prender una televisión, porque gastan menos energía. En mover un celular y botarlo o tirar algo, gastan mucha energía. Entonces, por eso que ahora es más fácil detectarlo y ellos se apegan más. Por eso en las casas alguna vez la batería, el celular se te va de una. Claro. O de las cámaras se te va de una. Esa es la razón, porque están tomando la energía de ahí. Entonces, ya, si no se asustan con la televisión que se apagan, hay que botar un vaso, tirarlo contra la pared y se va a quebrar y van a botar hidrógeno 48. Entonces, cuando se abre un portal salen muchas cosas y cuando se cierran, algunos se devuelven. Pero, en muchas ocasiones, hay algunos que son más de alto nivel que otros, me refiero que tienen más poder, se quedan. Y cuando se quedan, pueden tomar posesión hasta de una persona. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Y ahí es cuando ya, me imagino que pasa a otras áreas de estos fenómenos cuando se meten a una persona, ¿no? Exactamente, una posesión. Claro. Oye, Jorge, ¿te ha tocado algún testimonio ir a alguna casa donde ocurran estos fenómenos? Sí, muchos. O sea, estar ahí en el lugar y que se caigan cosas que la gente no sepa qué hacer. Sí. Nosotros, con un periodista también, fuimos a ver a un señor que en la casa de él ocurrían muchas cosas alrededor de él. Fueron de un canal de televisión X, dejaron una cámara de esas profesionales encima de la mesa, y mientras tomaba un vaso de bebida, la cámara, ¡pum! Se reventó en la pared. Después, nosotros fuimos a ver e investigar esto. Estuvimos, eres un profesor universitario. Estuvimos con él, fuimos, nosotros, al enterar, entramos y los tiran una linterna de esas antiguas, así. Sí, ya empezamos. Y estábamos conversando de cuándo venía, y el techo, que no tenía casa de segundo piso, era de un piso, empezaron a caer del techo, monedas. Tengo las imágenes y tengo hasta una grabación de eso. Monedas. Fue un paso muy conocido. El profesor le dice, chicos, ¿quieren bebida? ¡Ya! Los va a servir la bebida y los va a... Pero es que el profe, la persona ya estaba acostumbrada, oye, pues... Es que estás acostumbrada. Claro, mira, yo te quiero hacer una pregunta en alcance de este caso también, y que nos expliques un poco qué sucede. Él no era la casa, no era el lugar, porque él se cambia de casa... Y lo sigue. Y sigue los fenómenos. Acá de Santiago se fue a Portomón, después volvió, y en todos lados lo seguían. Por ejemplo, él era profesor, estaba haciendo clases, y se empezaba a quemar la mesa de la nada. Ahora, Jorge, esto, bueno, hay varias explicaciones de los poltergeists. Una, tú la dijiste muy bien. Una es que usa un fenómeno también estos egregores, o fantasmas, o distintas entidades. Correcto. Otro también es una situación psíquica de la persona. También, de los jóvenes, generalmente, cuando están despertando, tienen una capacidad psíquica que, de repente, de la nada empieza a salir fuego, o se empiezan a mover cosas, o... Es generalmente el adolescente de la casa. Porque las emociones están más descontroladas también. Entonces, estos egregores también, es que los egregores se meten en todo. ¡Metidos! Son metidos. Ellos son los que hacen... Son gritos negros. Entonces, se aprovechan de eso para tomar esa energía que está botando ese joven, y como la energía de ellos es tan densa, ¡pum! Empiezan a hacer cosas. ¡Wow! También, lo que te decía de este profesor, hay personas, se han dado muy pocos casos, pero él era portador de un portal. Él tenía un portal, acá, en la parte de acá tenía un portal. ¿Y eso debido a que nació con eso? Nació con eso. El problema está que, si nosotros le sacábamos ese portal, él ya no iba a seguir existiendo. Lo más probable es que han fallecido. Claro, porque se alimentaban de ambos. Entonces, tenían que tratar de hacer una convivencia más o menos sana, pero... Oye, qué complicada. ...donde fue increíble. ¿Y eso se da mucho en el mundo? Se da mucho. En ese momento era un portal donde salían duendes, lo de este profesor. Y yo me saqué mi protección, se la coloqué a él, le cerré el portal y los duendes empezaron a tirar, se volvieron locos tirando cuestiones así, pero muchas, muchas, muchas así. Fue muy heavy. Entonces, los duendes se caracterizan por varias cosas. La primera es que cuando te sacan algo, ellos nunca más lo devuelven. ¿Ya? Nunca más. Y a ellos les interesa todo lo que son las cosas que brillan, doradas o plateadas. Da lo mismo... Ellos no tienen el mismo concepto de valor de las cosas nuestras. Por ejemplo, a ellos, si es oro, es oro, pero si es una cosa de goma que es brillante, plateada, para ellos es un tesoro. Ah, ya. ¿Qué está ahí? Entonces, ellos no miden la... Ya, siempre andan de a tres. Uno bueno, uno malo y uno que más o menos controla la situación. Un ginger young, como en... Claro. Parecen de película, ¿ah? Parecen de película. Pero de verdad. Lo otro, generalmente, ellos, tiene que haber una niña de entre 12 y 19 años, siempre. En la casa. En la casa para que produzca este efecto, porque ellos son asexuados y les interesa mucho la procreación. Y generalmente, marcan a una niña. Como tres rayitas, como una agujita así, las marcan. Y lo otro es que le roban la ropa interior. Pero no por una cuestión, sino que a ellos les interesa los asuntos de los dolores. Si piensan que ahí, a lo mejor, puede nacer una vida. Entonces, estudian mucho eso. Entonces, ese día, disculpa, yo al cerrar, ellos se volvieron locos porque les cerré el portal. Y si ellos no pueden, a la primera luz del día, ellos fallecen. Entonces, para contextualizar y terminar la historia, hicimos un trato con ellos. Yo les dije, si ustedes son duendes, tírenme cierta prenda femenina. Y con la persona que andaba, me dijo, no, no, no. Y resulta que, de repente, tengo esa grabación. Me tiran esa prenda. Carolina la dio. Me tiran esa prenda. Hicimos un trato que ellos dejaran tranquilo al profesor. Yo abrí el portal, pero que ellos trataran de ayudarlo porque con todo eso fenómeno que hacían, a él lo jodían porque no podía tener trabajo y un montón de cosas. Porque donde iban, al final todos se alejaban de él porque era mucho lo que pasaba alrededor de él. Así que se llegó a un trato y no se cerró el portal y ellos pudieron volver. Y no lo molestaron tanto. Exactamente. Claro. Quería preguntarte, Jorge, cuando hablas de los duendes que salían de este portal, ¿puede ser la energía del duende o a veces también se materializan? No, se materializan. Ah, ya. Se materializan. Es cierto. Ese día los muebles se movían para todos lados. O sea, era un portal gate completo. En el fondo, portal gate es una acumulación de energía que pasan cosas paranormal, inexplicables. Y que también pueden ser producto, que también está como la explicación más científica, producto de electromagnetismo. Claro, que hay en el aire. Están estas varias situaciones. Exacto, muy bien. Están estas varias situaciones que se generan por estos fenómenos paranormales, por llamarlo así, por el aspecto psíquico de alguna persona o de control emocional que está muy fuerte y también por un campo electromagnético del lugar donde está que es muy fuerte también. Exactamente, correcto. Tiene que ver mucho con dónde está ubicada la casa o el departamento. Si hay muchos imanes alrededor con el aire condensado, esto fluctúa una onda y esa onda también mueve un objeto. Entonces, por eso hay que primero ir a una casa, hacer los estudios. Ahí se ocupa mucho la camarita térmica. Claro. Y ahí podemos ver al tiro detectar si hay algo que no corresponde o no. Exacto. Oye, Jorge, si alguien que nos está viendo hasta ahora de la mañana en su casa y le está pasando algo así en su hogar, quizás no tan fuerte... Pero pequeñas señales. Pero pequeñas señales. ¿Qué podrían hacer si día a día quizás le cierran una puerta o día a día siente algo? Todos los seres que nosotros nos ven, por ejemplo el vinagre blanco, el olor a ellos les repugna. Ya, entonces, quitar en todas las esquinas un poquito de vinagre blanco y ver si es que disminuyó... Chequear, por ejemplo, ya un día lo hago, ya pasaron dos veces. Al otro día lo hago, pasó una vez. Al otro día lo hago, no pasó nada. Ah, entonces, son tips básicos como para ir de... Y ver de blanco en las esquinas. Claro, en las esquinas. Un poquito de unas gotitas nomás. En las cuatro esquinas de la casa. Por dentro. No por fuera. Por dentro. Claro. Me imagino que en todos los lugares de la casa. O donde más se sienta la... No, en las cuatro esquinas de la casa, por dentro. No en todas las esquinas. Esto es en las cuatro esquinas de la casa. Es decir... Por dentro. Sí, entiendo. Es decir, si hay una pieza allá, la esquina de la pieza, la esquina del comedor... Correcto, correcto. O sea, hacer como un mapeo ahí del lugar y ver dónde están las cuatro esquinas. Correcto. Entonces, ahí tú vas chequeando porque... Y lo puedes hacer por un mes y después deja de hacer y si eso vuelve, claro, ya estamos en presencia de algo que es un pórter. Exacto. Qué bueno. ¿Y la sal, Jorgito? La sal es un símbolo de limpieza, protección, que le hacen un círculo alrededor de la casa. Eso generalmente es para los duendes. Se dice que la sal provoca una reacción en ellos y la usan como campo de protección. Las casas en los campos la ocupaban mucho, que rodeaban la casa con un círculo de sal para que generalmente los duendes no entraran a la casa. Claro. Pero la sal se puede ocupar para muchos ritos y la sal sirve mucho. Muy barata, muy económica y ayuda bastante. Ahí está. Bueno, son los tips y los consejos que nos entrega Jorge, ¿cierto? Porque no sabemos quién de nosotros quizás puede estar viviendo esto. Sí, pues yo creo que hay muchas personas y pueden comunicarse. Les vamos a volver a dar el teléfono en más 569-6253-2873. Por si quieren hacer una consulta, dejarla. Y nosotros se la traspasamos después a Jorge para que nos comente. Jorge, querido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Todas las redes sociales de Jorge en pantalla. Liberación turquesa, ¿cierto? A través de Instagram, de Facebook y también el teléfono de nuestro querido Jorge, que es el más 569-459-15-140. Si necesita ayuda, si necesita limpieza energética, Jorge está a disposición. Muchas gracias, chicos. La chingga en una buena semana, ¿eh? Así es, igual tú. Un fin de semana. Un fin de semana. Y la semana y empiezo. Oye, que pasaba rápido el tiempo. Muy rápido. Se viene, se viene. Muy bueno este fin de año. Carito Martínez, gracias por estar y nos vemos más rato. Más ratito yo vuelvo. Vamos a jugar. Vamos a jugar, no, pero no se rían de mí. Vamos a jugar, no, pero no se rían de mí.